hola amigos y amigas venimos a la gran venta pues no sólo en los días de buen fin van a tener esta venta nuestros amigos de nudos y bolsas todo el mes de noviembre a partir de ahora y vamos a ver qué materiales van a ver en el super precio porque son unos super precios y vamos a ver por ejemplo lo que hay entra por ejemplo esta cadeneta y el cordón de macramé está roja que es hilaza de navidad para macramé este es cuenda el trapillo de algodón que es este verde el de poliéster la piola de algodón el cordón trenzado cordón trenzado el cordón torcido el cordón torcido la piola de polipropileno pues aquí está nuestra amiga el y tan cordial como siempre pues vamos a ver cuántos colores hay en trapillo de algodón cuántos colores tienen en trapillo de algodón hola bienvenidos nuevamente muchas gracias tenemos alrededor de 54 colores de trapillo de algodón poquito más poquito menos alrededor de 55 colores pues hay muchos y aquí tenemos que son de 500 gramos con uno no sale perfectamente una mochila una bolsa según el tamaño que queramos este es el trapillo de algodón mire ya como lo estamos viendo hay muchos colores ahora sí que están geniales y también tenemos trapillo de poliéster ese cuántos colores hay ese trapillo de poliéster llamado también pluma tenemos alrededor de 52 colores y aquí tienen los los fluorescentes ahora sí que muchos colores ahorita está en tendencia el verde militar ahorita damos precios no sé no se pongan nerviosos porque también lo manejan en el formato de disco y en el formato de ovillo el trapillo de poliéster son 350 gramos pero recuerden que es muy ligero y casi trae los mismos metros que el de algodón es que también muy padre el trapillo ahora sí vamos a ver aquí porque tienen una gran venta una súper promoción y al último vamos a poner porque también aplican restricciones entre la cadeneta cadeneta tienen en tres milímetros y cinco mil 5 milímetros la de tres milímetros metros se las recomiendo para tejer la crochet con un gancho del 5 milímetros ahorita qué precio tiene la cadeneta ok pues en apoyo a la economía de nuestros amigas si hicimos precios súper especiales y ejemplo esta cadeneta precio normal cuesta 250 pesos precio especial noviembre buen fin 200 pesos y la podemos utilizar para macramé y crochet es correcto este vamos con el siguiente que es el cordón de macramé cordón de macramé tenemos alrededor de 30 colores el precio normal es 195 pesos y el precio súper especial todo mes de noviembre es de 145 145 estamos viendo 50 pesos de ahorro en cada material nos alcanza para comprar mucho más si este este es de cuántos milímetros de cuatro milímetros de cuatro este lo podemos tejer bolsas muy bonitas que ya es se hicieron con un gancho de siete milímetros y ahora nos toca la hilaza de macramé la hilaza navideña que tenemos aquí que ésta sí es para macramé porque es más gruesa esta hilaza es navideña porque tiene brillos tenemos varios colores y también lisa sin brillo tenemos también alrededor de 15 16 colores esta cuesta 195 pesos es un kilo un precio especial 145 al igual de la cuenda esta cuenda es sin alma verdad es sin alma es seis milímetros y también cuesta 195 precio súper especial 145 es que son precios especiales y ahorita vamos es que no coman ansias porque vamos a decir el requisito a ver este estrapillo de poliéster lo tenemos también en presentación de disco ahora sí que como ustedes lo quieran es un trapillo de 350 gramos el trapillo en pluma que se le conoce también y éste tiene un costo de 110 pesos verdad sí precio normal al igual que el de algodón 110 pesos y con precios especiales de este todo noviembre 85 pesos cualquiera cualquiera de los dos y ya vimos que hay muchos colores tanto en poliéster como en algodón si algodón pues pesa 500 gramos y poliéster 350 este en metraje más o menos porque no me acuerdo el algodón aproximadamente 160 metros de rendimiento y el poliéster 117 metros 117 a ok y ahorita sigue estando en tendencia si las bolsas para regalar para vender están súper fabulosas ahora seguimos con la piola de algodón la piola de algodón y la piola de polipropileno son de 3 milímetros 500 gramos cuestan precio normal cuesta 120 pesos y con precios especiales 95 pesos cualquiera de las dos a cuestan lo mismo cuestan y tienen 500 gramos este les voy a decir una cosa la piola de algodón en otros países está en tendencia esperemos que aquí también esté pronto con la piola de algodón podemos utilizar el gancho de 5 milímetros y con la piola de polipropileno podemos utilizar un gancho de 4 milímetros guau qué colores y tan padres y este que más nos falta el otro ejemplo también cordón torcido cordón trenzado es un kilo cuesta 195 precio normal y 145 promoción buen fin todo noviembre todo noviembre ellos si se adelantaron y van a estar todo el mes y también tenemos este que es peinado como me dijiste almidonado se conoce como algodón peinado o almidonado es para proyectos de gran formato tapices decorativos principalmente y bueno se vende por madeja por kilo y su precio normal es 220 por por kilo y precio especial 165 pesos 165 ahorita el kilo ahora sí que según lo que peste pues ya vimos que tienen muchos productos aquí están los cordones de macramé como ustedes pueden ver de 4 milímetros cuántos colores están ahí y están muy bonitos y también la cadeneta que es de 5 milímetros y de 3 milímetros y también manejan pero parece que ahorita no entra el trapillo metálico que también ese ahorita no no entra en la gran promoción no entra en la gran promoción si manejamos a ver nos puedes enseñar un trapillo metálico a ver cuáles tienes porque están preciosos ya los vimos los trapillos metálicos sin embargo vamos a evaluar a ver qué a ver si hay sorpresa por ahí sorpresa síganos en nuestras redes instagram y facebook y ahí se enterarán del precio y están como nudos y bolsas y recuerden bueno y también tienen accesorios ya les dije no coman ansias ahorita vamos a decir que este accesorios yo aquí veo este los broches para las bolsas tanto de 40 de 50 pesos según el tamaño y también las letras para personalizar con nuestra inicial hay en plateado y en dorado estas están en 20 pesos esto no entra en el buen fin los accesorios pero miren les enseño para que vean y ya ahorita les decimos las bases para que ustedes pueden aprovechar esos precios increíbles ahora sí que la venta increíble como dicen y miren también aquí tenemos asas metálicas en forma de gatito redondas de noro viejo en cómo se llama este negro le dicen acerado no sé cómo color humo color dorado color plateado hay este argollas en rosa en bandolas también hebillas ahora sí que hay de todo este broche de simán tienen muchas cosas que venir a ver a conocer a nuestros amigos de nudos y bolsas que ya sabemos están en la colonia popotla metro cuitláhuac línea 2 línea 2 azul a dos calles a dos calles si nos han preguntado es este cómo llegar y si les queremos platicar saliendo del metro cuitláhuac recuerden cuitláhuac encuentran la gasolinera 30 metros entran por esa calle que es posito a dos calles estamos en la mera esquina posito y marazón a dos calles de méxico tacuba y a dos calles de mariano escobedo a cinco minutos de polanco para que nos ubiquen y los teléfonos para que si se pierden pues que te hablen verdad claro 56 19 88 70 87 o también 56 19 88 70 93 y ahí este tienen envíos a toda la república mexicana de hecho ellos son los únicos en méxico que han enviado hasta dubai dos veces verdad enviaron a dubai imagínense no cualquier tienda se da el lujo de decir enviamos paquetes a dubai miren ahora sí ha llegado el momento este los teléfonos se los dejamos en caja de información hacen envíos a la república mexicana se les respeta el envío nada más ellos corren con el envío el gasto de envío o sea se les respeta los precios pero ellos corren con él ahora sí que ellos lo ponen en la paquetería que ellos quieran y ellos corren con los gastos de envío si el cliente paga el envío este el y este siempre para dar un precio como el de ahorita piden 10 mil pesos como buen fin cuánto está en apoyo nuevamente comento a la economía ahorita los precios súper especiales de todos los materiales textiles excepto accesorios es con una mínima inversión de cinco mil pesos es a partir de hoy hasta el 30 de hasta el 30 de noviembre aprovechen tenemos variedad en de colores en todos los materiales 100 colores entre poliéster y algodón en trapillo y los demás 20 14 colores en cada uno de los materiales este aprovechen ahora sí que también se agotan existencias y hay que aprovechar también porque si no también puedes decir tengo tantos pero si se venden pues ya no te quedan es que se tienen que apresurar y chicas si no tienen los cinco mil pesos pueden juntarse con sus amigas y pues ya entre todas comprar los cinco mil pesos y imagínense por ejemplo la cadeneta que te vale 250 que te salgan 200 pesos 25 cadenetas puedes comprar si 25 ya te estás ahorrando mil pesos y ustedes eligen lo que quieran si quieren venir por cinco y lazas 20 trapillos 10 violas o sea que ellos eligen los el material que quieran y los colores que ustedes quieran y como te digo los envíos pues también si ustedes quieren pueden pedir la que tienen y ustedes hacen su cajita su envío de cinco mil pesos más más el pago del envío y también se los envían hasta la comodidad de su casa importante el pago es el efectivo o transferencia y también comentarles que quien venden tren viene a visitarnos en transporte perdón en su coche aquí siempre hay lugar para estacionarse no se preocupen o sea que no van a batallar con el estacionamiento una colonia muy tranquila súper segura y siempre va al lugar para estacionar y aquí claro que te atienden cordialmente nuestros amigos de nudos y bolsas y miren aquí también yo veo las cuentitas estas son para los adornos para los llaveros y es cuenta de madera y hay de varios tamaños también es que ya metieron la rafia aquí estoy viendo también tienen rafia que también la vamos a utilizar ya vieron que vamos a hacer cositas con rafia y malla y tenemos el yute ese no entra si también también el yute su precio normal es trescientos cuarenta y cinco y precio especial trescientos pesos trescientos es de un kilo verdad de un kilo bueno la rafia esa no entra esa es nueva como ustedes pueden ver aquí ya están unos borreguitos tejidos los tejieron en agujas muy bonitos aquí están los borreguitos tejidos también con este tipo de hilaza y agujas pues ya les dijimos nudos y bolsas aquí buscan sus redes en facebook y en instagram nudos y bolsas y ahí también les informan ya vamos a dejar en caja de información los teléfonos y ya vieron todo lo que tienen en asocivil bueno pues muchas gracias y nos vemos a la próxima aquí en nudos y bolsas bye bye